Es el momento en el que el jurado popular expone su veredicto tras cuatro días de juicio. Consideran culpable por unanimidad a Juan Fernando Casanova, acusado de asesinar a su expareja Abigail González en julio de 2022. Ella había roto la relación sentimental de casi 20 años y él la esperó a la salida de su trabajo para acabar con su vida. El Ministerio Fiscal solicita 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y además con los agravantes de parentesco y de género. El juicio ha quedado visto para sentencia.